¿Qué es la coordinación de Jornales Solidarios? ¿Qué es la coordinación de Jornales Solidarios? También contentos por la recepción que hemos tenido de los trabajadores que están en Jornales. Algunos están viniendo ya a la oficina para registrarse en el portal Vía Trabajo, con curiosidad, expectantes de la formación. Así que bueno, como INEFOB, felices de poder contribuir a lo que es Jornales Solidarios. ¿Hablanos sobre esa expectativa de la formación? ¿Qué es lo que consultan? Sobre todo si esto te sirve para trabajar. Esto lo puedo poner en un currículum, la respuesta es sí, se puede poner en un currículum y realza tu currículum. ¿Por qué lo realza? Porque lo que es el entrenamiento templar tiene un foco en la circulación mayor del trabajador. Tú podés tener, lo que siempre conversamos, cinco o seis certificaciones y son de las mejores, pero si tú no sabes trabajar en equipo, posiblemente hagas agua en el empleo. Si no podés manejar el conflicto del mercado laboral actual, que es inestable, que por momentos es muy hostil, va a resultar que todo eso maravilloso que sabés no se va a lucir. Entonces cuando lo hablamos de esa manera, y también se lo hablamos a los trabajadores que de repente vienen pinchados o pinchadas y dicen, yo tengo solo un curso. Y este curso lo hice en el 98, bueno, sí, pero hiciste esa capacitación y no por eso es que te van a llamar o no te van a llamar. Revisemos todas las posibilidades en la búsqueda de empleo, un currículum adecuado, una entrevista exitosa, tus habilidades blandas. Entonces no es por la cantidad, sino por la calidad y además también tiene que ver en esto de, bueno, cuando tengo la posibilidad laboral, ¿cómo me luzco de mejor manera? Gabriela, los Jornales Solidarios no solamente están en nuestra capital departamental, sino que en todo Tagorembó. ¿También han recibido esta respuesta de personas que están trabajando en localidades del interior del departamento? Así es, nosotros lo primero que pensamos con Jimena y con Laura Torres, mi compañera en Montevideo, es, bueno, ¿cómo llegamos a Jornales en el interior del país? Se les envió una encuesta para ver el nivel de manejo de herramientas virtuales, una respuesta muy buena realmente. Entonces van a poder acceder virtualmente al programa. Todos y todas vienen respondiendo de la mejor manera, así que nosotras podemos decir que realmente Jornales viene trabajando de una manera muy ordenada, muy organizada con su gente, que cuando nosotros nos comunicamos desde la oficina es así, yo estaba esperando la llamada, si yo estaba esperando que me dijeran. O, bueno, yo aproveché y cambié con mi hijo o hija de celular para acceder mejor a las clases de Zoom. La verdad que solo agradecer en ese sentido la disponibilidad de la gente también.